¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Brawl Stars y hoy chicos vamos a gastarnos todas nuestras cajas gratis en busca de gadgets. No sé si me van a tocar, no sé si lo voy a conseguir, pero eso es lo que vamos a hacer. Ya sabéis que ayer jugamos con la skin de Penny con Eje, la dejamos en 551 copas, entonces vamos a empezar. Primero la caja grande, que no me toca nada, pero bueno. Lo bueno es que vamos a maxear a Jack, entonces vamos a ver si en 178, voy a abrir las todas del tirón, a toda leche. Me toca algún gadget, porque ayer en una caja gratis me tocó, luego me tocaron en tienda y tal. A ver, yo confío en que me toque alguno para poder probarlo, de hecho yo confío en que me tocase más de uno. ¿Vale? Esto es del vídeo anterior que he grabado antes, que tarda un poquito en guardarse porque son vídeos largos y es como que los grabo con la... Frank se vuelve inmune, primer gadget conseguido, el de Frank, ¿vale? En 18 cajas, ¿eh? Ojito porque nos quedan 160 por abrir. A Jacky la maxeamos, en cuanto podamos maxearla vamos a hacerlo, porque así nos puede tocar su habilidad estelar. Además de su gadget, evidentemente, pero bueno, su gadget es a nivel 7, con lo cual ya nos puede haber tocado. De momento ya tenemos el gadget de Frank, y con Frank ya podemos jugar. Y así, mira, un brawler más para subir, unas cuantas partiditas que siempre viene bien. Gadget de Sandy, pastillas para dormir, ¿vale? Sandy y Frank, van dos. Ojito, ¿eh? Que este vídeo promete. Yo os digo que últimamente no sé qué me pasa, que tengo mucha suerte en Brawl Stars, que me tocan muchas cosas. A ver, el porcentaje creo que es de un 2% por caja. En 180 cajas puede ser que no te toque ninguna, pero a ver, la probabilidad de que no te toque ninguna es baja. De hecho aquí estamos abriendo y van dos, y quedan todavía 130. Y mira que yo las abro rápido, y además, no solo las abro rápido, sino que las abro rápido y hablo rara. Porque es como que cuando abro cajas, me pongo de acuerdo con mi yo interior y digo, vale, si las cajas las abro rápido, pues yo tendré que hablar rápido también, porque si no, no pega, ¿sabes? Entonces eso, de momento me han tocado dos. Puede ser que no me toque ninguna más, pero como yo contaba ya de primera, sin que a lo mejor no me tocaba ninguna, y ya me han tocado dos, es como, vale, pues no me voy a dejar. Porque me han tocado un montón. Entonces ya está. No sé si dejarme... Vale, tenemos a Jackie para maxear. Entonces lo primero que vamos a hacer es maxear a Jackie. ¿Vale? A nivel 9. Lo segundo que vamos a hacer es seleccionar a Frank. Porque vamos a jugar con él después. Y con Sandy también. ¿Vale? Conseguido eso. Vamos a abrir todas las cajas que podamos, a ver si me toca alguno más. Por favor, Supercell. Y no sé si guardarme, yo creo que 10 cajillas me las voy a guardar. A ver si me toca algún gadget más estos días, para traer los vídeos con los gadgets, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el gadget de Shelly es el mejor. Porque te permite acercarte a la gente. Un brawler que pega desde cerca con los escopetazos que pega Shelly. Que además ni siquiera necesita estar muy cerca, simplemente llegar a un rango medio. Es como hoy, que hoy. Supercell, te has venido un poquito arriba. Reconócemelo. Tengo optimizado lo de abrir cajas, ¿eh? O sea, tengo un sistema infalible. Tengo el punto exacto de poner los dedos que se ponen así. Entonces se van abriendo a toda velocidad sin que se abra otra cosa. En el móvil, ya estoy acostumbrado a hacerlo, pues en el iPad lo hago mejor todavía. Así que imagínate. Bueno, me quedan 60 cajas. No parece que vaya a tocarme nada más. Tengo un montón de oro, o sea, 50.000. Con lo cual puedo comprar 50 gadgets. Tengo para comprarme todos los gadgets del juego. Si me salís, se entienda. Espero que al día me vaya saliendo uno o incluso dos. ¿Vale? Y de paso que me salga también la habilidad estelar de Jackie. Pues sería bastante óptimo. Porque así os lo traigo, subimos copas con ella. Porque el brawler está muy fuerte. No pudimos parar la habilidad estelar de Jackie. Y de carne. Rocas volcánicas. Y este mola porque es como la de... Es como la de Singed del LOL. Vale, vamos a dejarnos 20 cajas. ¿Vale? Madre mía. Madre mía la de Jackie. La habilidad estelar. Al recibir daño, Jackie devuelve el favor y transfiere un 15% de daño a un contraataque que dejará a los rivales temblando. Oye, oye, oye. Esto es muchísima suerte, ¿eh? Oye, 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 oye. Vale, la habilidad estelar de Jackie nos la reservamos para un vídeo exclusiva. ¿Vale? Porque es como, oye, me ha tocado así por la cara. Tenemos la habilidad estelar ahora mismo de Sandy. O sea, el gadget de Sandy. El gadget de Frank. Y el gadget de Carl para probar ahora mismo. O sea, no sé si sois conscientes de lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a dejarnos 20 cajas. Nos vamos para Brawl Ball. Vamos a probar en Brawl Ball el de... El de este chico, el de Frank. Vale, vamos a probar en Showdown el de... El de Sandy. Y el de Carl, que es el de que te persiguen y metes la congelación esa rara para atrapajemas. Aquí me va, ¿no? Es un tipo básico. Debería haberlo pegado, creo yo. O la matara rosa. Vale. El nuevo... No sé, me esperaba un estadio más tipo PSG. Es más tirando hacia algo raro de Frank. Es lo que han hecho aquí. Vale, muerta. La Bibi a mí me destroza. Se mueve muy rápido para mí y me hace mucho daño. Y la Sherry también me destroza porque me cancela mi ulti. Entonces, pues, tengo serios problemas. La verdad. No hay daño. ¡Adiós! Quería tirar la ulti y justo me cayó el balón a mí. A ver si me lo puedo llevar de aquí. Creo que me ha dado tiempo. Sí. Es que... ¿Sabéis lo que ha pasado? Nos íbamos pasando el balón y pegando básicos. Entonces, yo he querido tirar la ulti para matar a los que estaban ahí. Pero no. Lo que pasa es que me puedo tirar los... Quitar los aturdimientos de la ulti. Vale. Madre mía. ¿Estoy más vendido con Frank contra estos personajes? Creo que defiende el equipo. Vale, bien. Bien la Piper ahí. Bien Piper porque tiró la ulti y Max. Tengo ulti, eh. Y tengo gancho. Entonces. Me tiro el gadget que me quiera los aturdimientos. Meto ulti. Le pego a todo el mundo. Todos muertos y gol. Al límite, pero bueno. Vale. Muy buen player. También menos mal también. Metemos gancho. Metemos ulti. Le damos a la rosa. Cargamos ulti de nuevo. No sé si es suficiente para defender. Yo creo que no porque tienen todas las ultis cargadas. Entonces ahora dependerá de cómo salgamos. La partida la ganaremos o no. Yo quiero quitarme a ser. Ahí está. Ahí está. Todo el mundo muerto. Con lo cual partida. Pues primer gadget visto. Con Frank. Está muy bien porque te tiras el gadget. Con lo cual eres inmune. Tiras la ulti. No te meten a aturdimientos. Ni stuns. Ni cosas de esas. Y haces bastante pupa. Vamos a probar ahora la de Sandy. La de Sandy la vamos a probar en superman. Y la ultima la de Karen atrapajemas. Dios que maravilla el video. Que me ha salido todo. En plan me he puesto a abrir cajas. Me ha tocado de todo. Que felicidad. O sea como para no. Así si chicos. Así si. Así la voy. Ahora. Rápido con Sandy. Que ya sabéis que la gente últimamente juega un poco camper además. Y Sandy necesita muchos básicos por caja. Ahí está. Recordad. Con Sandy nos curamos. Y hay que tener en cuenta que todo el mundo puede tener gadgets. Le he hecho la triquiñuela. Me ha decidido no perseguir. Muy bueno. Voy a tirarlo por probar. No me puedo mover. Pero me fuleo. La pregunta es. ¿Me pueden pegar? Porque el hecho. Mira. Paso del primo. Porque no lo voy a matar con una caja. Así que pa' qué. Está ahí abajo. Madre mía. El Darryl con 9. Lo estoy pegando únicamente para cargar mi ulti. Pero lo que no quiero es esto. Evidentemente. Oye, estamos reventando ese Darryl. Si alguien más me ayudase sería, vamos. Apoteósico. Pero no es el caso. ¿Quién mata antes? ¿El genio o yo? Creo que el genio. He gastado dos básicos, eh. Y él lo sabe. Con lo cual se aprovecha y pilla el rango. Con rango me gana él. Vale, ahí estamos. No puedo pelear contra esto. Gracias, Vi, por esto. Están aliados el otro y la otra. No sé por qué tengo esta formación. Vale, soy invisible. Me meto a estar justo. Eh, Laj, 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 terrible, Laj, terrible. No, 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 no. Ahora Laj no, ahora Laj no. No, suéltame, suéltame, Laj. Suéltame. Hay que matar a la Vi. Es la hija de una llena. Que está liada con otra. Ah, qué pena. Quería haber matado a la Vi a la Darryl. Por Guaros. Más que nada. Por Guaros y porque tiene Laj que no me ha dado. Pero bueno, pues todo se está bastante bien. Oye, estoy subiendo bastantes copillas últimamente. Bueno, las otras días, las primeras partidas con la skin de Penny Conejos. No voy allá. Y me queda la de Kark. Que mola mucho por el tema de que vas dejando el fueguillo este. Entonces si te persiguen al pillar las gemas, dejas el fuego. El fuego hace daño. Y ya no te pueden perseguir. Y está muy bien. Esto hay que decir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Será activar las gemas, ¿no? Entonces. Vale, pegamos un poquito por aquí. A ver si puedo pegar con los míticos rebotillos. La Paipa me está partiendo en 55. Va a tener dificultades esta partida. Pero si me estaba yendo hacia abajo y me fui hacia arriba y me pegaste igual. Mentirosa. Vale, he tirado el gadget por si me seguía el Mortis. Pues no fue el caso. He metido la ulti pero justo me ha pegado el Mortis con su ulti. La vi aún así lo mata. El problema de esta partida es que Mortis y Frank hace mucho. Bueno, lo dejaba a cero de vida. Pero normal. Están tocados, pero creo que no es lo suficiente. Necesito que el Mortis se quita la Paipa. Eso es bueno, Mortis. No voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. Es que no me mate esta, pero no vamos a llegar. Tienen mucho tanqueo para el tipo de personaje que somos nosotros. Bueno, por lo menos les enseño dónde están a mi equipo. A ver si pueden matar al Mortis. Ah, qué pena por un pelillo. A ver. No hemos podido ver mucho la habilidad esterar de kart. Todo hay que decirlo. Con lo cual vamos a jugar la partida más. Porque en esta partida no era... O sea, quiero decir, Frank le pegamos, pero le hacemos muy poco daño con el Mortis al lado. Y con la Paipa pegando desde lejos. La verdad es que tenía una configuración de equipo que a nosotros nos lo reventamos. Uf, Jacky en 500 copas. Es decir, una Jacky maxeada. Yo tengo la habilidad esterar de Jacky. La tengo maxeada también. Solo que aún no la probé. Pero, eh, maxeada está. Eso es lo que tenemos que probar rápido. Vale, muy cuidado. Me han reventado, eh. Hay que tener cuidado con la Jacky y hay que tener cuidado con el Max. Carl yo lo prefiero para salvar. No os voy a ir. Pero bueno. A ver si puedo matar a alguien. Hola. Hola, quiero matar. Vale. Ahí estamos. El bomb muerto. Me tiro el gadget. Entonces si me persigue se come daño. Cuidado porque viene el Max. Ahí estamos. Lo podemos venir. El gadget con la ulti es una combinación bastante buena y le robamos la Gemma. Vale. Con esto evitamos que se acerque a nosotros. Cuidado al Spike porque está el Bo por ahí. Lo bueno es que el Bo me diera por Spike que lo podía haber matado casi seguro. Me ha preferido intentar venir a pegarme a mí. Lo cual, oye, para mí encantado. Voy a meter ulti para salvar a mi equipo de la Jacky. Está rotísima, por cierto. Solo tiene que tirar su ulti y sus básicos y estamos muertos. O sea, para mí es un Brore que está extremadamente roto. Pero bueno, nos quedan dos de estos. No nos juntemos porque Jacky tiene ulti. Como se acerca a nosotros. Vamos a flipar. Debería subirla antes de Gran Erfén porque va a ser mucho más fácil. Ya os lo digo. Vale, vamos a ir a un par de básicos. Vale, vale, vale. La Jacky muy tocada. Y le pego al Bo. Vale. Si consigo quitarme al Bo de en medio con la ulti... Y aquí por rojo cuenta atrás. Metemos ulti. Y para atrás. No me lo creo. Vale, da igual, da igual. Tenemos 16. Si mi Spike se va hacia atrás, ya está. Porque va a venir con la ulti de Max. Eso es. Vale, me voy a poner yo aquí. A ver, que la ulti me abraste hacia el otro lado. Madre mía. Vale, todos muertos. Eso hay que aguantar un poco. Eso es. Vale, vale, vale. Con eso deberían poder matarlo fácil. Ahí está. Uf. Menos mal. Y cuando vi que quedaban los tres vivos y nosotros todos muertos, me asusté. Vale, da igual porque yo tengo una. Y el Max se acaba de dar cuenta que he dejado de pegarme. Y ahora está hasta muerto también. Vale, está partida así. Y ahora meto ulti para alejar al bode de mi equipo. Y además, mira. Hasta te lo mando. Con lo cual, GG wellplay. De un pelo, pero lo hemos ganado. Así que chicos, buena partida. Bien jugado. No sé si nos hemos llevado a este error o no. Pero bueno, copas, que hemos subido. Y nada. Que por aquí lo vamos a dejar. Un día más, chicos. Ya sabéis que código voy a estar aquí en la tienda de Blastar. Que os agradezco un montón. Espero que os haya gustado. Os quiero, os adoro. Os compro un oro. Y nos vemos. Gracias.